Un hombre con impactos de arma de fuego y sin vida fue localizado al interior de campos de cultivo en el municipio de Apaseo del Alto. El hallazgo de este hombre se hizo minutos después de las 10 y media de la mañana de este jueves, cuando al 911 reportaron la existencia de un hombre sin vida en campos de cultivo, que se ubican a un costado del camino de terracería que conduce del municipio de Apaseo del Alto a la comunidad de Barajas. El reporte fue confirmado por elementos de la Policía Municipal, quienes dieron aviso a la Fiscalía, siendo esto los encargados de realizar el peritaje correspondiente, así como el levantamiento del cadáver para que este fuera trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicado en el municipio de Celaya para practicarle la necropsia de ley. El hombre, quien aparentaba una edad de entre 20 y 25 años, vestía solamente una playera en color blanco y un short en color café. Presentaba huellas de violencia, así como impactos de arma de fuego y se encontraba atado de las manos hacia la espalda con un alambre, mismo que hasta el momento continúa sin ser identificado. Es por ello que autoridades de justicia continúan realizando las investigaciones que les permita la pronta identificación del oxiso, así como el esclarecimiento de los hechos. Informo para Expresa TV, Rosa Duarte.